El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó la canción Levin on the Dje para amenizar un mítin con sus simpatizantes en Virginia Occidental. Este acto provocó el enojo de Steven Tyler, debido a que no permite que nadie use sus canciones sin su permiso, y menos si es para campañas políticas. Esto no se trata de demócratas UBS, republicanos. No permito a nadie usar mis canciones sin mi permiso. Mi música es para causas, no para campañas políticas o mítines. ¿Cómo proteger los derechos de autor y los compositores? Es lo que he estado peleando incluso desde antes de que la actual administración asumiera el cargo, expresó a través de su cuenta de Twitter. Esta no es la primera ocasión que el vocalista de Eromis se moleta por esta razón. Recordemos que el 2016 durante un evento de la campaña presidencial, Trump puso un tema del intérprete. Steven Tyler confesó que gastó más de 5 millones de dólares en drogas. Steven Tyler se casa por tercera ocasión. Steven Tyler y Joey Perry entran al salón de la fama. Más noticias en MSN. ¿Ya conoces la app de Microsoft News? Descárgala en tu Android y os haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video 00116. Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos. Ver más videos. Compartir. Compartir. Twittear. Compartir. Correo. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Adiós. 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 Adiós.